Gastón Sofriti y la confesión más oculta sobre su relación con Steffi Reutemann el actor, protagonista de la obra teatral, gente feliz que se estrena en abril, contó detalles de su relación amorosa con la actriz y sorprendió a todos. Gastón Sofriti es uno de los actores más jóvenes y con más recorrido en el espectáculo debido a la cantidad de proyectos que protagonizó. El famoso está de novio con la actriz Estefanía Reutemann y cada vez que pueden se manifiestan su amor por las redes sociales. En las últimas horas, Sofriti se animó a hablar de poliamor y confesó algo totalmente inesperado. En diálogo con gente, el famoso reveló que con su pareja, en un primer momento quisimos probar la relación abierta, sin ataduras ni exclusividades, pero no nos funcionó. Dijimos vos hace la tuya que yo hago la mía, somos amigos con derechos pero ese estilo free nos duró un mes, aseguró el protagonista de Hay Gente Feliz, la obra teatral que llegará a calle Corrientes en abril y se llevará a cabo en el multiteatro Comafi. Además, Sofriti en la entrevista aclaró que, no descartó la chance de practicar el poliamor a futuro. No creo en la monogamia como formato natural. Soy consciente de que en un futuro será una opción más entre tantas otras. El que diga que en 15 o 20 años no le pasó nada con otra persona, miente, concluyó. Recordemos que el galancito habló en 2018 con Radiomitre.com.are y se refirió a su noviazgo con la famosa Nos llevamos muy bien, Steffi me banca mucho en todo esto, me lleva mucho tiempo, es una gran compañera, manifestó enamorado. Y si yo, hablamos varias veces lo de la monogamia con mi novia, los dos creemos en esto que vas viendo minuto a minuto que es lo que va sucediendo, eso de no atarse para toda la vida hace que dure para toda la vida, aseguró en aquel momento. Exclusivo, Gastón Sofriti tras la denuncia de Telma Fardin a Juan D'Artes, esto se tiene que terminar. ¡Suscríbete!